Hoy, al lado aquí de nuestro vigilante y enfrente de nuestro campus institucional, quiero enviar un saludo muy especial a todos los integrantes de la comunidad de IA, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, a los padres de familia y a todas las personas que interactúan con la universidad. Decirles que me siento muy orgulloso de estar aquí, al frente de esta institución. Orgulloso porque esta institución representa esa excelencia académica, pero sobre todo humana. Porque vale la persona, porque por encima de todo somos una institución en donde no hay códigos ni números, sino seres humanos. Me siento, además, muy orgulloso de la calidad de nuestros egresados. Una institución, además, que le ha entregado al país desde las tres escuelas, la Escuela de Ciencias de Ingeniería y Ciencias Básicas, la Escuela de Ciencias de la Vida y la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, profesionales relevantes que hoy transforman Antioquia y nuestro país. Decirles que vengo con la convicción de contribuir a que la institución sea cada vez más comprometida con la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, la sostenibilidad empresarial. Cada vez más comprometida con la innovación, con el emprendimiento de base tecnológica. Cada vez más proclive al uso de la tecnología en nuestras disciplinas. Cada vez más internacional, más global, más visible, nacional e internacionalmente. Hoy, sintiéndome orgulloso de ser rector de la Universidad EIA, con ustedes quiero construir, permanentemente, en diálogo abierto y siempre con las puertas abiertas de nuestras instituciones y de nuestra universidad. Gracias por haberme permitido estar hoy aquí, en Envigado, como rector de esta querida universidad y vamos a construir siempre desde lo construido hacia adelante con visión de mundo y con visión internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!